A pie de calle se encuentra hoy en Chinchilla de Monteragón, concretamente en el Pósito Municipal, donde se encuentra la Oficina de Turismo. Y Chinchilla de Monteragón es una ciudad con mucha historia, es ciudad de centenarios. Y es que el año que viene va a celebrar tres efemérides muy importantes. Y por eso nos hemos reunido aquí con representantes de la ciudad, como es Silvia, como es Antonio, como es David y como es Fernando, para hablar de estas tres efemérides. Silvia, en primer lugar, ¿qué tres efemérides se van a celebrar el año que viene, en 2022, aquí en Chinchilla y que son de vital importancia? Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida a la ciudad de Chinchilla de Monteragón, una vez más, a Visión 6 y a ti, Xavi, por visitarnos y tenernos tanto cariño siempre. Y bueno, ser bienvenidos a la ciudad y, sobre todo, pues para implicaros una vez más en todo lo que es referente a la cultura de nuestra ciudad. El año que viene, en 2022, como bien has dicho, Chinchilla celebra tres centenarios. El primer centenario de ellos será el 24 de abril, que se celebra el sexto centenario del otorgamiento del título de ciudad de Chinchilla por el rey Juan II de Castilla en 1422. Durante el verano vamos a celebrar el segundo centenario de la creación de la provincia de Chinchilla de Monteragón. Como sabéis, en 1822 Chinchilla fue capital de la provincia y, bueno, tan solo fuimos 18 meses capital, pero es historia y queremos conmemorarla porque hay muchos datos interesantes que hay que ver y que hay que conocer y, sobre todo, porque es nuestra historia y todos nuestros niños y toda la gente de Albacete debe de conocerlo. Y luego, para el invierno, el 26 de noviembre, se cumplirá el primer centenario de la declaración de nuestra iglesia de Santa María de El Salvador como monumento arquitectónico-artístico declarado de interés nacional. Por lo que veo, hay muchísimas actividades. El año que viene va a ser el centro cultural Chinchilla de Monteragón de toda la provincia de Albacete, podríamos decir, porque estas efemérides son de vital importancia. Y todo empieza en enero en Fitur, donde se va a presentar todo lo que se va a hacer en 2022. Así es. Bueno, Chinchilla presentamos hace tres años en Fitur. Realmente este año no nos tocaría presentar, pero bueno, la Diputación Provincial y la Junta consideraron que era de vital importancia que este año Chinchilla de Monteragón estuviese presente en Fitur, puesto que un triple centenario no lo cumple en ningún municipio, ninguna ciudad, y era de vital importancia estar presentes. Y así es, el 22 de enero, sábado, presentaremos nuestro vídeo promocional que promociona este triple centenario y presentaremos también el gran espectáculo conmemorativo que será el 18 de junio, el espectáculo Ciudad Forjada que será aquí en nuestra monumental Plaza de la Mancha y bueno, que creo que es un espectáculo de gran envergadura, un espectáculo espectacular y que no va a dejar indiferente a nadie bajo la dirección de José Tomás Cháfer, que fue quien dirigió en su día la Jura de los Reyes Católicos. Y bueno, es un espectáculo que vamos a contar con la participación de todos los ciudadanos de Chinchilla que se han involucrado en este espectáculo y que siempre están ahí con su cultura, apostando por elevar a su ciudad al máximo del exponente de toda la región. Vamos a contar con la participación del actor Antonio Campos, que está encantado de participar en nuestro espectáculo, es el referente y bueno, un referente y el abanderado por excelencia de la cultura de nuestra provincia y él, bueno, como ya sabéis, es encantador y está orgullosísimo de estar aquí esa noche. Vamos a empezar por el sexto centenario, chicos, para hablar de actividades y demás, pero Antonio, como guía turístico, como el guía turístico oficial de Chinchilla de Monteragón, que tuvo Chinchilla hace 600 años para que fuese considerada o se le otorgase el título de ciudad. ¿Qué pasó ahí de vital importancia para otorgarle este título? Pues fue, como ha dicho Silvia, el padre de Isabel la Católica, Juan II, fue el que le otorgó este título a Chinchilla, pues era una de las ciudades más importantes de lo que luego surgiría de ahí, porque ya era importante cuando el señorío de Villena, entonces la época de Juan Manuel en el siglo XIV fue un lugar estratégico importante, ya lo venía de ser, en la época árabe, en la época musulmana, Chinchilla, pues era ciudad fronteriza del reino musulmán de Murcia, eso es antes de la conquista cristiana. Entonces, pues era un enclave importante estratégico, un enclave que dominaba toda la llanura y que desde aquí se veía prácticamente todo, entonces estratégicamente todas las civilizaciones que han pasado por aquí, se han posicionado aquí, y era una ciudad estratégica importante. Juan II le otorga este título en agradecimiento, quizás, que Chinchilla le había prestado en alguna contienda y tal, y le otorga el título, ya desde 1422 pasa a ser ciudad, que luego posteriormente para la época del marquesado de Villena, era de las poblaciones que comprendían ese inmenso marquesado, la única ciudad como tal, luego posteriormente pues ya surgen más ciudades, por supuesto, pero en aquella época, sobre todo cuando el marqués de Villena, el famoso Juan Pacheco, esto era ciudad, y Juan Pacheco se da cuenta de la importancia de Chinchilla, tuvieron ahí épocas buenas, épocas, vale, pues Juan Pacheco era como era, lo conocemos, la historia que tenía, pero bueno, que Chinchilla tuvo su importancia y su nobleza en aquellos tiempos. Bueno, y también se celebra el segundo centenario de la capital de Chinchilla, de provincia, que dejó de serlo, evidentemente, me gustaría saber por qué dejó de ser Chinchilla capital y se pasó a Albacete como capital. Esto ya es una pregunta de historia, ¿eh? Una pregunta de historia... De nivel experto. No sé si Silvia tendrá más datos o no, yo creo que era más bien porque desde Albacete, pues los diputados de aquella época, pues no veían bien que Chinchilla fuese, la provincia tuviese el nombre de Chinchilla, ya era una ciudad más grande que Chinchilla, Albacete, y digámoslo de alguna manera, pues había muchos diputados y políticos importantes que apostaron y pujaron fuerte por... Hubo un gran debate, yo creo, ¿no? Sí. En aquella época, ¿no? Con Fernando VII, si no me equivocó. Sí, Fernando VII fue quien abolió con el absolutismo todos los decretos. Y además, antes de entrar aquí con toda la gente que nos está viendo, pues estamos también hablando una cosa, un detalle que yo no tenía ni idea, que la feria se hacía aquí en Chinchilla de Monte Aragón y después se trasladó a Albacete capital, bueno, a Albacete, a la ciudad de Albacete, ¿no? Porque era como más cómodo para los ganaderos, ¿no? Y tiene sentido, ¿eh? Porque subir aquí arriba, evidentemente, con todo el ganado para comerciar con él, pues era más cómodo irse a un llano. Exacto. Una de las principales causas fue esa. Las ferias se fueron trasladando, teniendo en cuenta que las primeras ferias se hacían en Alpera, que Alpera era de la provincia de Chinchilla. Imagínate, y está lejos, ¿eh? Sí, pero es que Chinchilla abarcaba hasta parte del reino, lo que era el reino de Murcia, que estábamos hablando. Pero, bueno, entonces, claro, nuestra geografía es la que es, y para los ganaderos y todos los tratantes que venían de Murcia, de la zona de Valencia, era dificilísimo subir aquí con las reses y les era muchísimo más cómodo tratar y hacer las ferias y los intercambios, que eran lo que eran realmente las ferias, en un llano. Y así empezó a crecer lo que era la villa de Albacete y se fue apostando por Albacete por comodidad. Y, bueno, también es historia y se cuenta que cuando nuestras murallas quedaron, tras la guerra, totalmente derruidas y hechas un desastre y se pidió colaboración a los nobles de la época para reconstruir nuestras murallas, pues los nobles decidieron irse a Albacete para no contribuir con nuestras murallas y así nos quedamos sin nobleza y con nuestras murallas medio derruidas después de haber sido un bastión de defensa para todos. Pero, bueno, eso es historia. Claro. La historia dice que la muralla fue reconstruida efectivamente luego en guerras caldistas, sobre todo para la Tercera Guerra Caldista. Entonces, en el siglo XIX aún se utilizaba la muralla. De hecho, el tramo de muralla que falta en Chinchilla es de, con motivo de la apertura de la ciudad que se llama a finales del siglo XIX, para dar más, que creo que hoy en día no se lo hubiesen permitido por patrimonio. Seguro, seguro, seguro. En finales del siglo XIX la conservación de patrimonio era como era, pero sí, la muralla llegó hasta esa época, claro, siempre ha sido un lugar estratégico, como he dicho antes, y con esa muralla era complicado conquistar esta ciudad, tenía que ser muy difícil. Y, bueno, la Tercera Efeméride es el primer centenario de la iglesia parroquial que tenemos aquí al lado, que es espectacular. En Semana Santa también tiene un papel protagonista y también se van a realizar muchísimos actos. David, ¿por qué esta iglesia parroquial fue considerada también como un monumento artístico, internacional, o sea, arquitectónico y demás? ¿Por qué ha sido considerado y se le dio ese título tan importante? Bueno, pues, principalmente, el que hace un siglo a la iglesia de Santa María de Salvador se le concediese el título de, pues, el que fuese edificio, monumento histórico-artístico, viene motivado por las grandes obras de arte que tenía dentro esta iglesia. No solamente el edificio que podemos ver, sino lo que había dentro. Antes de guerra, pues, teníamos muchas obras de arte. Sinchilla pertenecía a la diócesis de Cartagena y compartíamos mucha, mucha, mucha arte con ellos. Un ejemplo era la imaginaría de Semana Santa. Mucha de ella era de la escuela de Francisco Salcillo, por ejemplo, la oración en el huerto, la dolorosa. O, ¿cómo no hablar del magnífico retablo del altar mayor de la iglesia? Que todo eso fue destruido en 1936 en la contienda civil. Entonces, ese conjunto de obras de arte que había en la iglesia, no solamente externo, sino interno, pues, permitió que se le concediese, pues, ese título de monumento histórico-artístico. Y ahora se celebra el primer centenario. Entonces, aunque no tenemos muchos de esas obras de arte que desaparecieron, tenemos fotografías, pero creemos que es importante, pues, celebrar ese centenario. ¿Y cómo se va a celebrar ese centenario? ¿Con qué actividades? ¿Con qué exposiciones? Pues, lógicamente, estamos hablando de un monumento religioso, por lo tanto, podemos a partir de música religiosa. Entonces, si no recuerdo mal, será sobre el fin de semana del 25-26 de noviembre, si no recuerdo mal. Y el viernes se realizará una pequeña conferencia de qué es la iglesia, qué era la iglesia, ¿vale? Cómo se creó esta iglesia. Es una iglesia que podemos ver perfectamente, tiene un origen gótico-mudéjar, aunque interiormente ya es barroco, pero vemos en los laterales que están los tirantes del artesanado mudéjar, y la portada gótica nos dice que es de estilo gótico. Entonces, pues, vamos a partir de esa música religiosa con un grupo también que se llama Capilla de los Ministriles... Ministriles de Marcias. De Marcias, siempre lo tengo que preguntar a Fernando porque... Además, los ministriles, normalmente, el sitio adecuado donde ellos solían tocar era precisamente en las iglesias. Son instrumentos de viento que acompañaban muchas veces a los oficios religiosos, y en este caso, pues, será... Eso sí, no recuerdo mal, se ha planificado para el viernes. Y, lógicamente, para el sábado, pues, queremos hacer un concierto un poco más grandioso, a la vez que incluso se ha valorado la posibilidad de proyectar sobre la pared del altar mayor... Eso tiene que ser espectacular. Pues, intentar reproducir el artesanado, perdón, el retablo que había, porque llegaba hasta la avenera, hasta la concha que tenemos arriba. Entonces, el colofón final sería un concierto, se está estudiando y barajando orquesta, coro y, lógicamente, música religiosa. ¿Quién sabe si no sabemos si un Gloria de Vivaldi, un Mesías de Händel? Estamos barajando distintas opciones, pero, lógicamente, música religiosa, es un templo religioso, claro. Fernando, y como experto musical, podríamos decir, también, pues, director, presidente de un grupo de folclore y demás, ¿cómo se va a ambientar Chinchilla de Monteragón en estas tres efemérides? Bueno, el día, por ejemplo, del acto institucional, va a haber también una pequeña actuación musical, en principio a cargo de integrantes del grupo La Reverencia, de aquí de Albacete, pero que tienen una proyección a nivel internacional, sobre todo su director, Andrés Alberto Gómez. Entonces, en el acto institucional se va a hacer un pequeño concierto, porque va a haber otras cosas para que no se alargue mucho, que será de virginal, que es un instrumento ya de principios del Renacimiento, virginal, viguela y canto. Entonces, que también se van a recuperar un poco las tradiciones más antiguas de Chinchilla de Monteragón, para que estén plasmadas en estas tres efemérides. Sí, en la medida de lo posible, a lo largo del año, por ejemplo, en todas las actividades musicales que se hagan, se va a tratar de enfocarse hacia la época del centenario. Por ejemplo, también, en la Semana de la Guitarra, que coordino yo, pues, también lo vamos a enfocar sobre música antigua. Luego, por ejemplo, está lo que ha comentado David, de lo del centenario de la Iglesia, que también va a ser música e instrumentos de época, de la época. Y luego también está el grupo de folclore, que va a participar también en diferentes momentos a lo largo del año, que el folclore, pues, es algo tradicional, que no tiene época. Bueno, Chinchilla de Monteragón es una ciudad con muchísima historia, es una ciudad de centenarios, como se va a celebrar en este 2022. Antes de finalizar, me gustaría que destacaseis, pues, a mí siempre me gusta visitar Chinchilla de Monteragón, os soy sincero, es verdad, pasear por las calles. Es más, cuando hemos llegado aquí, digo, es que me gusta. Yo, si viviese aquí, en Chinchilla de Monteragón, viviría aquí arriba, en el casco antiguo. También veo que, a lo mejor, es un poco complicado cuando nieva y demás. ¿Vale? Lo sé, pero yo viviría aquí, estaría muy a gusto. Me gustaría que destacaseis alguna localización de Chinchilla de Monteragón para ir abriendo boca de cara al centenario, para que la gente de Albacete, provincia, o si nos ven de otras localidades y provincias a través de las redes sociales y demás, se acerquen aquí y también, pues, animar un poco el turismo, que de verdad, se van a celebrar estos tres centenarios, pero Chinchilla de Monteragón es una ciudad histórica, impresionante, que hay que visitar, hay que patear, hay que saborear, hay que disfrutar. En fin, Silvia, empezamos por ti. Bueno, yo creo que este año... Complicado, ¿eh? Sí, bueno, complicadísimo, pero yo creo que este año va a tener un fuerte impacto el claustro con el Teatro de Festival de Teatro Clásico, que este año va a ser un especial sexto centenario, y sobre todo también las tercias reales, que van a tener un importantísimo protagonismo con la exposición que se va a inaugurar el 24 de julio del triple centenario, que se titula Noble, Liberal y Monumental Chinchilla Ciudad de Centenarios. Va a ser una exposición magnífica en la que vamos a poder disfrutar y ver diferentes tecnologías y todo tipo de archivos que estamos, tanto en el ayuntamiento como de otros ayuntamientos y archivos municipales, a nivel nacional también, estamos recuperando y solicitando copias. Y bueno, sobre todo, nuestra plaza, que va a tener la Iglesia Santa María del Salvador, que va a ser protagonista indispensable este año, pero sobre todo este año me quedaría con el claustro, donde se va a celebrar el Festival de Teatro Clásico, que este año ya adelanto que va a ser un festival con muchas novedades, con cenas temáticas antes de lo que van a ser los espectáculos, con cada época que estamos celebrando de Chinchilla, con música en directo y sobre todo nuestras tercias reales, que es donde vamos a celebrar ese tipo de cenas, y sobre todo nuestras calles, nuestro municipio y sobre todo la Puerta de Diablos y Tiradores, nuestra puerta, mi corazóncito, mi pequeño corazóncito que siempre lo dejo ahí y sobre todo disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestras gentes. David, anima a la gente, ¿con qué te quedarías tú? Me miras David con una cara diciendo, no sé qué elegir, porque hay tantas cosas, lo bueno de Chinchilla es que tiene muchísimas cosas que ver. Ese es el tipo de la cuestión. Pero bueno, seguro que te quedas con alguna cosa para animar a la gente. A mí hay un lugar que me parece magnífico, que son las Cuevas del Agujero. Es una parte del antiguo barrio, del antiguo aljama musulmana, unas cuevas construidas en la piedra, y que bueno, aunque ahora tienen un aspecto bastante cambiado, pero me gusta mucho ese rincón, pero es que yo no me caería con ningún rincón de Chinchilla. Ya, lo sé, lo sé. Yo prefiero que el visitante venga a Chinchilla, calle G, como tú bien has dicho, patee Chinchilla, visite el castillo, venga a la oficina de turismo, hable con Antonio, le pide un mapa, le aconseje donde poder visitar, donde poder comer, donde poder tomar cualquier caña, cualquier plato tradicional, y descubrir Chinchilla por ellos mismos. Es que Chinchilla se descubre con los cinco sentidos. Es verdad, ¿eh? Fernando. Yo pues muy parecido a lo que ha dicho David. Hombre, a mí uno de los sitios más impresionantes para mí es el castillo, con su foso, sus murallas, que desde la lejanía pues es lo primero que se ve de Chinchilla, pero es que Chinchilla es todo. Es como dice David, es callejear, son muchos rincones, muchos antiguos palacios, casas señoriales, la iglesia, las juevas, la gastronomía, o sea, son muchas cosas. Antonio, como guía turístico, venga, que te conoces Chinchilla como la palma de tu mano, ya para finalizar y para cerrar contigo. Todo el mundo ha dicho que es imposible escoger una localización, un lugar, una actividad que realizar cultural, pero como guía turístico, seguro que te llama la atención, te gusta muchísimo enseñar a los turistas, a los vecinos de Albacete que se acercan aquí a Chinchilla a visitarla, pues un lugar que tengas preferido. Seguro que tienes uno. Y no tiene porque se ve más importante, ¿eh? Mira, te voy a cambiar la pregunta y lo voy a hacer de la siguiente manera. Hombre, primero, yo quería hacer una reivindicación. Sí, claro. Porque uno de mis lugares favoritos de Chinchilla, por supuesto, coincidió con Fernando, el Castillo. Pero el Castillo hay que reclamar su apertura. Quiero decir, que es mi batalla personal que el día de mañana se recuperen lugares que hay que recuperar en Chinchilla. Inevitablemente, el Castillo hay que hacerse visitable a más largo plazo, mediano plazo, como lo queramos decir. Pero eso se tiene que recuperar por justicia hacia el Castillo y por justicia hacia Chinchilla. Independientemente de esto, pues hay rincones que ya han dicho mis compañeros. David, coincido con él también en las cuevas del agujero, por supuesto. Me encanta, por supuesto, la Puerta de Diablos y Tiradores te traslada, te transporta a la época árabe, a la época musulmana. Incluso te imaginas en algún momento, salvando la distancia, que estás enfrente de la Alhambra de Granada cuando la ves que vas llegando. Pero yo, como digo, te iba a cambiar la historia. Aparte de Chinchilla, hay que ver los exteriores. Quiero decir, me encanta Chinchilla desde el punto de vista del Cerro de San Cristóbal. Haciendo rutas senderistas, que desde aquí les aconsejamos que vengan a pedir nuestros folletos, que los tenemos. se puede ver Chinchilla desde el Cerro de San Cristóbal, desde la posición donde están las cruces. Hay un mirador magnífico. Se ve Chinchilla conforme la pintó Anton van der Wingerden, el pintor de Felipe II, que plasmó Chinchilla desde aquel punto de vista y tú ves una panorámica espectacular. Pero es que si te metes más para allá de aquella situación, descubres una Chinchilla espectacular. Chinchilla vista desde afuera, ves todo el conjunto y aparte de callejear, recorrer la ciudad y ver rinconcitos espectaculares, me quedo con esa visión. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, Silvia, David, Antonio, por este ratito, por enseñarnos estos tres centenarios que va a celebrar Chinchilla de Monteragón el año que viene, el 2022. la cuenta atrás empieza ya, en un mes y poco o algo así, ya empieza con Fitur y ya empieza la rueda, en abril es cuando empieza el primer centenario aquí en Chinchilla, pero antes se va a hacer una gala muy especial, de presentación en el teatro circo, en Albacete, para que lo disfruten todo el mundo. Y ya sabéis, acercaros aquí a Chinchilla de Monteragón, os pasáis por la oficina de turismo, habláis con Antonio, es un guía excepcional, Chinchilla de Monteragón hay que vivirla con los cinco sentidos, es una ciudad de centenarios. Así que nada, invitados queráis.